Perro galáctico, King 190, armonizo con el fin de amar, modelando la lealtad, seguio el proceso del corazón, con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la temporalidad. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 29 de noviembre del 2017, tenemos el día del perro galáctico, Wasak Ok, el King 190. Integramos para reconocer nuestro lado de noche, nuestras sombras, ser más intuitivos, prestar atención a los sueños que nos guían, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente. El perro, Ok, es el sello solar número 10 de los 20 sellos solares mayas. El perro nos recuerda amar incondicionalmente y ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. No hay otra. Es muy noble el ser leal a los demás, si tienen un camino derecho. Pero si estás haciéndole al alguien que tiene un camino torcido, vas a seguir el mismo camino. Amar incondicionalmente significa no tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás, ni que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. A menudo sentimos que amar incondicionalmente es en permanecer en relaciones, situaciones o con personas tóxicas. Una persona que ama incondicionalmente no lastima, pero no se deja lastimar. Somos responsables por lo que hacemos, pero también por lo que permitimos que nos hagan. Si te encuentras en una relación donde la gente abusa, es porque lo has permitido. Aprende a poner límites. A menudo podemos sentir que el camino se siente solitario, especialmente este camino de desarrollo de la conciencia. Sin embargo, nuestros compañeros de camino, nuestra verdadera familia, cada vez se acerca más para compartir. A través de herramientas en el internet podemos compartir a grandes distancias. Comenzamos a compartir con personas que vibran similar, ser leales, amar con un corazón abierto. También prestar atención a los celos. A menudo confundimos amor con control, la posesividad. Perro en sombra puede ser posesivo, celoso, dramáticos, evitar los dramas innecesarios. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Si te encuentras en una situación discutiendo con gente que sabes que no va a llevar a ningún lado, sepárate amorosamente. El tono ocho, la barra y los tres puntos, es el tono wasá, que es la integridad. Integrar, ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la noche. Y lo hacemos a través de la energía del perro, la lealtad. Ser íntegros, que es la integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser coherentes. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. La mayoría por ego, hacemos lo correcto cuando nos están viendo, porque que vayan a pensar los vecinos. Los vecinos ya piensan de ti lo que ya piensan, solamente que no te han dicho. Pero hacer, no necesitamos espectadores, lo que sentimos que es lo correcto realmente. Nos guía la energía del mago, Ish, el sello solar número 14. El mago es atemporal, ve la magia de la vida viviendo el momento presente. Es el único momento, somos el momento realmente, somos este momento. El pasado y el futuro son construcciones mentales. Pasado ya fue y el futuro realmente nunca llega, siempre es el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación, mantenernos en el aquí y ahora. ¿Qué nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora? Practicar arte, estar creando. Por ejemplo, esto es parte para mí del arte que creo, hacer estos videos. Porque cuando los estoy haciendo, me mantengo en el aquí y ahora. Si comienzo a pensar en el pasado, pues no sé lo que voy a decir porque realmente no tengo un script. O sea, hago una oración, pido guía y comunicar a lo mejor de mi habilidad. Entonces me ayuda cuando estamos creando, cuando estás pintando, dibujando y realmente estás enfocado. Nos mantenemos en el momento presente. El mago también es integridad, tenemos integridad con el tono y el guía a la integridad, importante para ser íntegros. Prestar atención a nuestras palabras, la varita mágica del mago es el poder de la palabra. Las palabras crean o destruyen y una vez que salen ya no las regresamos. Evitar controlar a los demás, ensombra el mago, a menudo busca el poder, reconocimiento. Lo podemos ver ahora muchas personas en este camino a la espiritualidad, desarrollo de la conciencia, como le quieran llamar. A menudo, por ejemplo, mucha gente se siente más importante, se siente más espiritual. Simplemente muestra su nivel de inconsciencia y hay muchos magos que buscan ese reconocimiento. Se visten especial, se separan del grupo porque son especiales y tener acceso es casi imposible. Un gran maestro me compartió una vez, me dijo, la gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos como algo importante. El mago es humilde, actúa de manera consciente, pero de manera ritual, porque sabe que todo tiene conciencia. Sabe que el mayor obstáculo es el mismo y trabaja en el autoconocimiento. La mayor sabiduría, conócete a ti mismo. Sin importar las revoluciones sociales, políticas, económicas que hagamos, si no tenemos una revolución espiritual y empezamos con nosotros mismos, nada va a cambiar. La mayoría estamos tratando de cambiar a la sociedad, cambiemos al individuo, no viceversa. Continúa la onda encantada de la noche. La noche nos invita a estos 13 días, ya estamos en el peldaño número 8, nos invita a prestar atención a nuestras sombras. Muy probable que nos demos cuenta, si prestamos atención estos días, sucedan situaciones donde salgan a flote. No son malas reconocerlas. El primer paso es el reconocimiento. Para mí, 50% del trabajo es reconocerlas, porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. Prestar atención a los sueños. ¿Qué sensación cuando te levantas te deja tu sueño? Paz, armonía, ansiedad, depresión. Te va a decir mucho cómo estás vibrando. Usar la intuición. Si tienes que tomar una decisión importante, estás hablando con algo, intuye. Es el sexto sentido. No te falla. Entre más la usamos, más la desarrollamos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, o te gustaría conocer más acerca del calendario sol, quien se ofrece un curso. Gratitud infinita por tu atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh. Te reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunabku, evamaya, emajo.